Ok, estamos aquí en el Insel Rosario de Villacorso, donde se dieron cita los equipos en categoría triple IAA y bueno, vino desde el vecino estado de Tabasco, Los Charros de Villahermosa, con su precursor Marcos Domingo Ordóñez, buen día. ¿Cómo está Don Marcos? Gusto saludarlo. Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por el tiempo para poder darnos puntos de vista de aquí y felicitar más que nada a la sede, por la verdad, buen ganado y buenas atenciones, buen público, la verdad, tenía unos 14 años que no se celebraba la feria por acá, si no mal recuerdo, y qué bueno que ya retomaron otra vez, que siguemos por el rumbo de la mexicanidad, de nuestra esencia del charro. Lo hemos visto aquí, allá, cuya, en cuestión de días, moviéndose en la geografía nacional, inclusive de Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho esta semana tenemos vuelta para Hidalgo, Hidalgo y luego Puebla, y de ahí nos vamos a echar otro, vamos a visitar a los compañeros y a los amigos de allá de California, vamos a estar viernes a domingo de la próxima semana, y la verdad, sí ha sido un mes muy movido, un año muy movido, pero tenemos que, tenemos que darnos a conocer, tenemos que ver la gente, que la gente sepa que la charrería es igualdad, la charrería es de todos, la charrería es para todos, todos tenemos que dar nuestra opinión, todos valemos, todos somos charros, yo soy de la idea que una federación sin charros no es federación, tenemos que darle el valor al charro, la atención al charro, aquí tenemos que volver a ver a lo que es el opuesto, la federación está para servir al charro, no para servirse de él, necesitamos volver a retomar el tema ese, hacer la transformación de que la charrería es igualdad, hay que respetar el estatuto, hay que respetar reglamentos, hay que estar todos, juntos, todos, hermanados, todos, sobre el mismo lineamiento de que es la charrería, mejorarla, promocionarla. Varios asociaciones, pero también varias uniones nos han invitado para que exponga su proyecto para la próxima candidatura, ¿no? Así es, así es, hemos tenido, gracias a Dios, gracias a ustedes, a ustedes, a la comunicación, al Instagram, al Facebook, hemos tenido varias invitaciones y la verdad queremos ir a todas y vamos a hacer todo lo posible, si no es posible ahorita por cosas del destino, cosas de tiempo y todo, ya que sea presidente, vamos a volver ahí a visitarlos. En el rubro como charro, sabemos que estuvo, ha ocupado varios cargos a nivel estatal, nacional, del sureste, pues bueno, ¿qué le ha parecido esta situación del último nacional, sobre todo? ¿Redujeron equipos? ¿Se volvió a dar la misma sede al mismo estado? ¿Cuál es su sentir? Mi sentir es que estamos violando los estatutos, ¿no? O sea, nos regimos bajo estatutos, que es como si fuera un mexicano, nuestra constitución mexicana, ¿no? Y si no los respetamos, no, 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 no estamos haciendo valer al charro. Por eso yo les repito que el charro tiene que valer, el charro tiene que contar, el charro tiene que dar su opinión y hacerla válida. Digo, lo que hicieron para mí fue una violación a estatutos, violación a reglamento. Digo, lo querían hacer más corto nacional, lo hubiesen comentado, ¿saben qué? Vamos a ser la nación más corto, por X motivo, por cuestiones de lo que haya sido, ¿no? Pero sí, externarle al charro, el por qué, no nomás volver a imponer las cosas. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no nos dejan opinar, no, no, nuestra voz no se escucha. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? La igualdad. El charro, todo vale, el charro, la caramosa, todos tienen que tener su punto de vista, ya sea bueno o sea malo, o sea, si es malo es para construir algo que está haciendo uno mal, ¿no? Y si es bueno, hay que seguir haciendo cosas mejores para que la gente siga opinando y hablando de uno. Cuestiones nacionales, pues bueno, como usted lo dice, al final el último que se entera es el interesado, ¿no? Completamente, ¿no? Aquí necesitamos abrir más, abrir más el acordeón, abrir más el todo para que el charro, el charro se entere y el charro opine, ¿no? O sea, yo ahorita la campaña es, o la pre-campaña, es con los puros presidentes, ¿no? Yo soy de la idea de que cuando menos la mesa directiva o los 15 socios o ver algo, pero que sí vote más gente, ¿no? Me ha tocado ir a varios lugares, en varios estados, donde hay presidentes que concuerdan con mi opinión y hay gente que está atrás de ellos que no, ¿verdad? Y al revés volteado, ¿no? Y yo siento que para que sea algo más democrático, para que toda la charrería pueda opinar, necesitamos abrir un poquito más al abanico. Obviamente ahorita no se puede, ¿no? Por cuestión de estatutos y reglas, pero sí verlo, ¿no? Y poner unos candaditos a las cosas, pero sí que el charro valga más, ¿no? Que el charro tenga su valor, porque no tiene caso que tenemos 1.400 acciones federadas, estamos hablando que son sobre 38.000, 40.000 elementos o compañeros charros, y nomás escuchamos sobre 600 presidentes, ¿dónde está la demás charrería, no? Necesitamos voltear la vera a esa charrería, que es la de media tabla para abajo, que todos opinan y todos tienen su sentir y todos quieren salir adelante, todos quieren progresar, todos quieren charrear con los buenos, pero obviamente en igualdades. Si alguna asociación quisiera invitar a Marcos Domingo de Ordóñez, ¿a dónde lo tienen que contactar? Contigo mero, Oconó, a mi número 9933112144. Estamos a sus órdenes, o si no está en Instagram, o si no contigo, que tú la verdad has sido un gran apoyo para mí y para todo el equipo. Bueno, ¿algo más que quiera agregar el médico? Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todo Chiapas, y vuelvo a repetir, bonita charreada, bonita organización, qué bueno que volvieron a retomar estos temas y que viva Villacorza. Ahí está Marcos Domingo Ordóñez, de charros de Villahermosa, y también precandidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería.